El uso de la palabra de la asambleísta Combs Córdoba se hará la novena intervención dentro de este análisis del primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica. A sus problemas, pero también a buscar el desarrollo como tal para este sector que precisamente desde hace tiempo está y viene creciendo necesidades que deben ser atendidas por el Estado ecuatoriano. Primero, permítame, señora Presidenta, estimados asambleístas, hacer énfasis a algo que aprobamos de la evaluación de esta ley y dejar algo en claro para la Amazonía. Si bien cierto, dentro de ese informe se obvió, posiblemente sea por evaluación, pero al mismo tiempo solicitarles a los asambleístas amazónicos que nos reunamos lo más pronto posible para analizar la evaluación, que hay que hacer alcances a esa evaluación, pero también en el tema mismo de la ley amazónica para tener una postura referente. Y quería decirles que, de acuerdo a la evaluación que se hizo, solamente se estimó los recursos petroleros de la comercialización externa, perdón, de la comercialización externa. Y nos queda pendiente los recursos de la comercialización interna, que por cierto, lo que había predispuesto el Procurador General del Estado y ahí sobrepasa más los 300 millones de dólares, por eso les decía que son 500 millones de dólares que el gobierno nacional adeuda y tiene que rendirle cuenta a la Amazonía, a los gobiernos seccionales por el Fondo de Desarrollo Sostenible. Bueno, dicho de esta manera, voy a entrar ya a materia. Primero felicitar a la Comisión de Biodiversidad por precisamente llevar adelante esta reforma, que debemos corregir algunos errores que se pudieron cometer al inicio precisamente de la creación de esta ley. Esta ley es buena, los malos son los que incumplen, es decir, las autoridades del gobierno que están incumpliendo y que precisamente no quieren atender la Amazonía. Creo que como amazónicos nos merecemos, por ello la Constitución de la República en el artículo 242 y precisamente también en otras disposiciones que nos establece la conformación de un régimen especial. Y ahí sí quisiera, señores asambleístas, en el marco de lo que nos corresponde, que podamos precisamente atender esa necesidad. Porque las razones ambientales, étnicas, culturales o de población podrían constituirse en un régimen especial que nos establece la Constitución. Y creo que la Amazonía no puede perder ese horizonte para poder proteger nuestra biodiversidad y nuestro pulmón del mundo o pulmón del Ecuador, que es la Amazonía. Por todo motivo, yo creo que hay que revisar nuevamente si se la considera como ley orgánica o una ley de régimen especial, con las connotaciones que pueda tener. Y quisiera entrar de lleno ya a revisar el artículo 12, que es la conformación del Consejo de Planificación y Desarrollo Amazónico. La propuesta que plantea en el primer informe, en cierta manera, no contempla la paridad de género, que sería bueno revisarlo quienes van a conformar precisamente ese directorio. Y lo otro, de las observaciones que le hago, es decir, seguiría el gobierno teniendo la mayoría en el Consejo de Planificación, lo cual los amazónicos quedarían a las expensas de lo que establezca el gobierno, cuando precisamente esta ley amazónica debe ser vista desde los amazónicos hacia adelante. Si bien es cierto que esta ley amazónica tiene que tener un contexto de planificación tanto nacional, regional, provincial, cantonal y local, que es la parte medular que se debe respetar, pero sí al menos quisiera hacer observaciones precisamente respecto a la conformación de este Consejo de Planificación y Desarrollo Amazónico. Respecto a los créditos que establece la ley original, hay que precisamente procurar a que se puedan generar en la Amazonía con bajos intereses y acceder precisamente a esos créditos, que es la parte muy fundamental, lo propio en el tema eléctrico. En cuanto a la contratación de la mano de obra local, ahí me parece importante hacer un punto ampliado, que sí es importante que se establezca con claridad, si bien en el primer informe no se recoge la mayoría, porque las provincias de Sucumbío, Sorrellana y posiblemente las del sur son las que más sentimos, cuando existen estos trabajadores turistas que vienen de otros sectores, que no son de la Amazonía y van allá, muchos de ellos ni siquiera consumen el agua, una botellita de agua y se regresan y todos los recursos vuelven precisamente a otras partes y no contratan la mano de obra local. Por lo tanto, nosotros estamos demandando en esta acción que no sea el 70%, como estaba previsto la ley, como previene la ley original, sino sea el 90%, precisamente se contrata la mano de obra local de la Amazonía, ese 10% que queda para el contexto nacional, del 90% que se hace el 100%, el 70% de esa nómina debe ser precisamente a ciudadanos, a mujeres, hombres, residentes permanentes de la Amazonía con criterio de prelación local en zonas de influencia directa, es decir, desde lo parroquial, cantonal, provincial y lógicamente lo nacional, el 20% del tema provincial y un 10% restante de la nómina al régimen o de la Amazonía. Con eso se podría garantizar los trabajos a los ciudadanos, lógicamente en las compañías petroleras, a quienes están en las comunidades, porque muchos de los ciudadanos ahora que vivimos en comunidades, nos damos cuenta, cuando van, piden un trabajo y resulta que traen otra gente que no es ni siquiera de la provincia ni de la región, o muchas de las veces son de otras provincias y ahí ponen precisamente. Si aplicamos esta acción podemos precisamente garantizar el trabajo a toda la ciudadanía. No se exigirá la experiencia alguna cuando se trate de jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que es la parte muy fundamental. Se considera como acciones afirmativas cuando se trata de organizaciones sociales y comunitarias que tengan relación directa con el objeto de la misma. Y esta es una parte fundamental para lograr el cumplimiento de esta disposición. Es importante que exista un término de sanción a quienes la incumplen tanto de la entidad pública como también de las entidades privadas, con una multa equivalente a 50 salarios unificados. Creo que si se pone de esta forma, se puede cumplir si no quedará esta ley en letra muerta. Y si queremos cumplir, primeramente debemos cumplir casa adentro. Y aquí, si es importante disponer a los gobiernos autónomos descentralizados, contraten el 100% de la mano de obra local de acuerdo a sus jurisdicciones, incluidos los servidores públicos de libre, normalmente remoción, porque resulta que a la Amazonía nos llevan los directores provinciales de otras provincias y dejan a nuestros profesionales de la Amazonía. Y cuando les hablaba de los trabajadores que son turistas, que muchos, por cierto, ya casi todos los trabajadores que operan en la Amazonía, en el tema petrolero como minero, ya están con residencia en la Amazonía. Y aquí se es clave fundamental y retomar que para ser residente amazónico debe ser mínimo 10 años, o al menos tener 5 periodos consecutivos de elecciones sobre el sufragado en la Amazonía. Y además, para quienes están en esta condición, deben lógicamente establecer que son amazónicos con el pago de impuestos de un predio. Es decir, al menos estos operadores o trabajadores turísticos que van de otra provincia de la Amazonía paguen impuestos en la Amazonía. Se debe garantizar, señora Presidente, estimados asambleístas, la contratación precisamente de la persona con discapacidad, como ya lo dije también a los jóvenes. Y en cuanto a la contratación de la prestación de servicios de la Amazonía a lo propio, a menos del 90% deben ser precisamente de la Amazonía con relación local desde lo cantonal hasta lo regional. Para establecer este proceso de contratación, tienen que basarse también en el tema de las subastas inversas. Y aquí tiene que la CERCOF implementar un sistema de calificación en la cual los emprendimientos y personal local tengan un porcentaje mayor de valoración equivalente al 75% de lo requerido. La multa también debe ser estimada de un 25% del valor total del contrato y se reinvirtirá en obras de compensación en las zonas explotadas. Y esta es la parte muy fundamental, compañeros, que me gustaría a ustedes de ponerles. Muchas de las empresas privadas o entidades públicas que tienen contratos con sectores estratégicos deben solamente dedicarse al giro específico de negocio por el cual fueron contratados. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Quisiera, por el tema de tiempos, de hecho hay muchas otras acciones, pero voy a topar un tema que nos pertenece a todos. Y quisiera rogarle unos minutitos más para contemplar la propuesta. Para crear las universidades, estimados asambleístas, es importante establecer lo siguiente. El gobierno ha incumplido, por más acción que pongamos, la tengamos acá a comparecer, va a decir lo mismo. ¿Cuál es la tónica? Para crear la universidad se necesita tener, para lograr el funcionamiento, el sostenimiento de la universidad, se necesita tener al menos 15 millones de dólares anuales para una universidad de 5 mil alumnos. Y nosotros en esta ley amazónica estamos proponiendo, y de hecho desde el Sucumbío nos hemos propuesto, que se deje dentro del Fondo de Desarrollo Sostenible al menos el 10% dentro de este fondo, con lógicamente un apoyo desde los gobiernos seccionales de la provincia donde no hay las universidades, es decir, Sucumbío, Sorellana, Morón, Santiago y Zamora, Machinchipe, excepto Pastacio, excepto Napo, de que los gobiernos seccionales, tanto provinciales como cantonales, de una forma solidaria durante los primeros cinco años, que tal ley estas universidades lógicamente necesitan recursos para sostenerse. Y una vez que estos recursos o estas universidades tengan ya los recursos del FOPEDEUPO, del Estado, lógicamente inmediatamente se reviertan sus recursos a los gobiernos seccionales que aportaron, eso es una parte. Lo otro, finalmente para terminar, señora Presidente, dentro de la propuesta que he planteado, se contempla de que se destine al menos un 50% de cada barril de petróleo o combustible que pasan por los poliductos o reductos para que se destine a la creación de un fondo vial, de compensación vial para el mantenimiento y la construcción y el mejoramiento de las vías por donde pasan las tuberías por parte del tema petrolero. Y esto es razonable, señora Presidenta, porque precisamente, si bien cierto es una propuesta que tiene que venir el ejecutivo, tenemos una respuesta, señora Presidenta, por parte del Ministerio de Obras Públicas que nos ha hecho llegar y que a propósito, para poder lógicamente sustentar este fondo vial, me parece importante darle lectura, señora Presidenta, y con eso puedo finalizar que se autorice una pequeña lectura al señor Secretario para que pueda, lógicamente, se pueda entender respecto al fondo de vial. Por favor. Con su autorización. La autorización, señora Secretaria. Gracias, Presidenta Encargada. Damos lectura al oficio número MTOP SIT 2022-043-OF, fecha 24 de marzo de 2022. Asunto, respuesta al oficio 020 del Asambleísta Nacional Conspascasio Córdoba Díaz. Señor Conspascasio Córdoba Díaz, de Asamblea Nacional en su despacho. En documento adjunto, servirá encontrar el memorando número MTOP de BIT 2022-085-ME, de 22 de marzo de 2022, suscrito por la Magíster Carolina Olívar Maza Saldaña, Viceministra de la Infraestructura, del Transporte y Obras Públicas, quien en uso de sus competencias señala que, desde el ámbito de la infraestructura vial, encuentra oportuna esta iniciativa reformatoria que permitirá garantizar, en parte, los recursos económicos del Estado para cumplir con el mantenimiento vial en toda la Amazonía, considerando la red vial estatal, provincial y cantonal. El presente documento lo suscribo en virtud de la delegación conferida mediante Acuerdo Ministerial 011, de 22 de marzo de 2022, donde se delega al subsecretario de la Infraestructura del Transporte para que, en nombre y representación del ministro de Transporte y Obras Públicas, tenga la facultad de contestar los requerimientos de información y comparecencias solicitadas por los asambleístas directamente o de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el ingeniero Freddy Augusto Valencia Guerrero, subsecretario de la Infraestructura del Transporte. Y hasta ahí la parte pertinente del oficio en referencia. Muchas gracias, señora presidenta. Con ese oficio se denota la voluntad del gobierno precisamente para trabajar en ese fondo de compensación vial, con eso garantizaríamos el tema de la vialidad para la Amazonía. Y finalmente, señora presidenta, sé que el tiempo es corto, pero sí es importante. A la Amazonía precisamente se la debe dejar libre de la contaminación, por eso es importante que se deben utilizar los recursos precisamente del gas de los mecheros que están en este momento quemándose. Y hay una acción de protección que debemos atender y aquí esta ley debe contemplarse en esa particularidad. Y finalmente, señora presidenta, sé que es cansoso, pero bueno, la propuesta nuestra de sucumbido que ha salido, que se pueda crear un fondo con el 10% de las reservas probadas y no probadas, o a futuro que se podrían probar, tanto del tema petrolero como del tema minero, para proteger precisamente el desarrollo ambiental y la biodiversidad de la región amazónica. Con eso finalizo. Les haré llegar, compañeros de la Comisión de Biodiversidad, las propuestas nuestras respecto precisamente al tema de la reforma a la ley. Muchas gracias.